En la tarde que en sombra se moría, buenamente nos dimos el adiós, mi tristeza profunda no veías, y al marcharte sonreíamos los dos, y la desolación mirando que partí, quebraba devoción mi pobre voz, el sueño más feliz moría en el adiós, y el cielo para mí se oscureció. En vano el alba, con voz venada, volcó en la noche la pena, solo un silencio profundo y grave, lloraba en mi corazón. Sobre el tiempo transcurrido vives siempre en mí. Y estos campos que nos vieron juntos sonreír, me preguntan si el olvido me juró de ti. Y entre los vientos se van mis quejas, muriendo en egos buscándote, mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca se volverá. Cuando vuelva a lucir la primavera, y los campos se pinten de color, Otra vez el dolor y los recuerdos de nostalgia llenarán mi corazón. Las aves poclarán de trinos en lugar, y el cielo volcará su claridad, pero mi corazón en sombras vivirá, y el ala del dolor te llamará. En vano el alma, dirá la luna, con voz venada la pena. Y habrá un silencio profundo y grave, llorando en mi corazón. Y entre los vientos se van mis quejas, muriendo en egos buscándote, mientras que lejos otros brazos y otros besos te aprisionan y me dicen que ya nunca se volverá. Muchas gracias.